salud gente y bienvenidos nuevamente al canal de friend the daddy 87 y hoy les quiero ya que terminamos el juego y estamos en la espera de que salga la fase 6 aquí en el box quiero mostrarle un mapa mod que yo considero que está muy bueno vamos al navegador demo para que lo encuentre más fácil podemos ir a orden y filtros y nos movemos a filtros y vamos a donde dice mapas acá abajo donde dice tipo podemos ir aquí a donde dice mapa y el mapa lo vamos a buscar se llama vamos a ponerlo por fecha de añadido mapa fecha de añadido y es este que está aquí que se llama el sayano suyens calla hp este que está aquí abajo tiene un peso de 872 megabytes y está bonito se los presento ya yo lo tengo activado lo tengo instalado si usted no sabe cómo hacerlo es más vamos a hacerlo vamos a hacerlo usted descarga el mod usted lo activa aquí lo apague aquí lo activa que se pone en sí vamos a crear a nueva partida para poder usar los mapas mod vamos a mapa para nueva partida vamos a escenario personalizado y escogemos si usted tuviera más mapas descargados le hacerle salían más opciones como yo tengo ese nada más lo escogemos y vamos a la ranura en donde queremos hacerlo no lo ponga en la ranura que usted tiene su partida porque la va a borrar este por ejemplo este es mi partida se supone que esté en 100 pero está en 100 lo que pasa es que el juego a veces dice 9 1 cosas de snow runner vamos a la ranura 4 y me dice que ya yo tengo una ahí que era una práctica y un chequeo que hice en el mapa y entramos a la que entramos ahí se está borrando está entrando la nueva vamos a chequearlo estamos a la espera de que cargue viene por ahí dice central hidroeléctrica nos dice arriba vamos a ver qué sucede si entramos a ese mapa amor se ha quedado cargando tengo varios mod activos por ahí viene gente está un poquito más lento los vídeos y demás en el canal perdónenme pero pues no estoy al 100% de salud estamos ahí bregando y llegamos aquí dice central hidroeléctrica sayano suyenskaya bienvenido al mapa de la central hidroeléctrica que lleva el nombre de ps nepros juego es la central eléctrica más grande de rusia y la séptima del mundo se encuentra en las estribaciones del sayán occidental en el río jenesey cerca del pueblo seré musky en cascasia y es la etapa superior de la cascada de centrales hidroeléctricas de jenisey que también incluyen las centrales hidroeléctricas de gran sucesión may en la actualidad la centralidad que lleva el nombre de es una sucursal de rus hidro 8 o j s c así mismo estamos entramos para allá miren el mapa está bloqueado está todo bloqueado tiene varias torres y aparecemos aquí con un tayga estamos en nivel 1 vamos a desbloquear el el garaje ya lo tenemos ya estamos aquí desbloqueamos el garaje podemos entrar nos dan 350 mil dólares que podemos comprar varios vehículos a ver si podemos mejorar el targa si lo tenemos bastante mejorado prácticamente tenemos las cosas desbloqueadas también recuerde que por mapa por partida si usted entra un mapa mod entra con un con un nivel 0 se no se puede traer los camiones de su partida regular y ese tipo de cosas a menos que usted entre como invitado ponemos el filtro de aire añadido de chasis vamos a llevarnos el tanque de combustible yo creo que sí que el tanque combustible porque lo que vamos a hacer es explorar y ver no lo podemos llevar por el nivel entonces no me puedo llevar a aquel tampoco vamos al almacén de camiones a ver cuál otro de estos que están por aquí podríamos llevarnos y mejorarlo o no vamos a llevarnos el taiga no pasa nada damos una ronda tampoco es que nos vamos a quedar ahí dos horas vamos vamos a sacar el taiga hay varios camiones y se fijan mira que hay otro para desbloquear con acercarnos este mapa mod tiene misiones tiene contratos tienen cargos ahí ya descubrimos ese camión por poco lo esbaratamos pero si se fijan mire tenemos tenemos contratos y encargos que hay que ir buscando por el mapa no tan solo eso le voy a mostrar vamos a dar una ronda por ahí para que usted vea cómo es este mapa el mapa a la que tú sales del taller te obliga de hecho tenemos aquí un remolque de los exploradores que si nos llevamos un explorador podemos utilizarlo pero vamos vamos a verlo desde el camino vamos en el taiga pero lo podemos usar para ya sabe que está ahí para ir desbloqueando torres y demás así que lo puede utilizar también el mapa te obliga primero que nada te obliga a usar las carreteras a usar los caminos correctamente y te lleva por ejemplo fíjense que ahí está el camino cerrado y no hay manera de cruzar para allá a menos que usted use un mod de eso un puente o una cosa de esa y lo pase por encima de ese tipo de cosas pero el mapa te obliga a que tengas que ir por un rumbo específico e ir haciendo las misiones y las diferentes cosas vamos a dar una ronda por ahí pero de verdad que se los recomiendo es un mapa que le puede dar varias horas de juego a usted disfrutarlo y vamos a ver si llegamos por lo menos a la central hidroeléctrica o a la represa para que la vean y vean las cositas que tiene este mapa ahí había un contenedor que pudimos habernos lo llevado pero no tengo la pega así que vamos a seguir con el taiga poco a poco porque tampoco es que vamos a estar aquí media hora dando vueltas por este mapa lo que quiero es mostrarlo más o menos para que usted vea que utilizando el taiga mejorado claro mejorado pues ellos nos lo dan bastante mejorado se puede utilizar se puede caminar por esta zona y para que vean miren por aquí prácticamente todavía estamos saliendo del área del taller pero fíjense en la subida fíjense en las carreteras y se fijan prácticamente todo el alrededor del taller está bloqueado por montañas y por él pues estamos como en un valle y tiene te obligan a dar la vuelta a hacer la ruta completa a no a no hacer trampa en la palabra correcta por ahí va el taiga subiendo pero en cómo se comporta ese vehículo miren qué bonito y esto es más o menos lo que se ve en el mapa este tipo de carreteras así que no son carreteras malas pero si hay que hay que dar mucho viaje y es bastante llevadero son viajes pero son carreteras buenas hay cruces de río hay una que otra cosita pero se entretiene uno porque no está el camión atorado no está el camión no te estás quedando pillado ese tipo de cosas por ahí va paco que paco está contento para costa feliz paco le hacía falta hacer un viaje citó y si llegamos aquí ya vemos que hay un camino para cada otro para el otro lado y aquí adelante ya nos vamos a ir encontrando los tropiezos vamos a irnos por abajo las dos carreteras llegan prácticamente al mismo lugar si está bloqueada en alguna parte y hay que coger otro camino se obligan a que hasta que usted no haga los contratos no se le haga fácil miren esta torre está virada pero podemos pasar por debajo más adelante hay otra torre que está bloqueando el camino y ya esa no se puede pasar entonces hay que buscar irse por otro camino miren el tipo de la subida como le pusieron los troncos para mejorar la atracción de verdad que el mapa se lo recomiendo mucho y es un mod que lleva un tiempito yo le diría como un mes o dos meses no estoy claro pero si lo había verificado no lo había grabado porque todavía tenía progreso de terminar allá en la partida regular este ahora que he sacado un tiempo me han dado un susto me saca de un rato este pues aprovecho y se los muestro ya cuando termine esto voy desayuno pero miren ve llegamos aquí donde está esa segunda torre bloqueándonos el paso como quien dice aunque tú la veo aunque usted la vea sigue ese elevado tal vez con un explorador yo no he probado tal vez el explorador que traje era uno grande pero si nos vamos por aquí conseguimos pasar y llegaremos entonces a la otra zona que es lo que quiero que vean y mostrarles pero le de verdad que el mapa es un mapa muy entretenido las misiones están chévere claro es lo mismo de siempre lleva y trae lleva y trae pero se disfruta por el cambio de mapa y aquí estamos bajando cuidado con la piedra pago miren la ciudad miren esta zona vamos a ver si se ve mira pues de aquí todavía se ve parte se ve parte de lo que vendría siendo la represa allá al fondo vamos a bajar completo para que vean la ciudad y demás y llevarlo hasta más o menos donde yo había llegado este que de hecho hay una parte todavía ahora nos encontramos con lo que vendría siendo el río y al otro lado del río hay un almacén que es donde necesitamos buscar las cosas y solamente hay un paso para allá y hay que prácticamente darle la vuelta al mapa completa para hacer ese cruce ese tipo de cosas que me refiero que que hacen esto divertido por aquí hay otro camino que si donde yo doble a la derecha en el primer intersección en la primera intersección doblaba a la izquierda salía por ese camino pero ese camino tiene un bloqueo entonces es lo que les comentaba que te obliga a dar la vuelta a hacer las misiones y no es un bloqueo de eso como en lo en el juego original que usted a un bloqueo y pasa por encima ya es un bloqueo que de verdad te hacen hacer las cosas para que tengas que que ganarte el paso como bien dice doblamos ahí a la derecha y aquí adelante vamos ya que estamos como quien dice bordeando lo que vendría siendo el pueblo y allá adelante nos vamos a encontrar con con la represa con el río con ese tipo de cosas quiero que lo vean por lo menos hasta ahí creo que hay un explorador si mirenlo aquí este explorador lo podemos desbloquear este explorador no ese punto observación observación ese observatorio estoy más trabajo señores la práctica hoy fuera de práctica ya unos días unos 10 callados vamos a llegar allí y así van viendo más o menos no puedo ver no quiero hacer un vídeo completo pero si les recomiendo este mapa ahí pasamos como quien dice toda la parte de afuera del pueblo y aquí entonces ya se ven lo que vendría siendo la represa el lugar vea que el lado es por donde baja el agua ya que la represa está cerrada pues por allá es donde el agua está canalizada que vendría siendo la hidroeléctrica y ese tipo de detalles mire hemos llegado hemos llegado aquí vamos a aprender el activar el observatorio escuchen la música que tiene pero en la escena que bonita yo espero que esa música no tenga copyright y por sobre esa represa hay paso eso es una carretera entonces está pues eso es fácil es frente llegamos allá y cruzamos ahora yo les voy a mostrar toda la vuelta que hay que dar y les voy a abrir el mapa para que usted vea que prácticamente estamos todavía en medio mapa vamos a salirnos de aquí para que la musiquita se vaya porque me tiene nervioso ahí no puedo monetizar el videíto cosas de eso es triste gente eso es triste vamos a salir para acá no voy a hacer silencio para que la música no no salga el copia así que vamos a seguir hablando así grabando así grabando nos echamos para acá miren esta fue la zona donde desbloqueamos donde fue aquí vemos que aquí hay otro ahí hay remol que el vehículo hay cositas esta fue la zona que desbloqueamos para acá se encuentra la represa y prácticamente hay que llegar a esta zona del mapa como quien dice si seguimos el camino hay que llegar casi hasta este lado donde está el círculo para poder cruzar la represa hacia acá ahora vamos a seguir el viaje para allá yo les muestro pero de verdad que es un mapa bastante llevadero como les comentaba y que las misiones están entretenidas te obliga se te lleva a lo que el creador del mapa quería que es que usted haga los trabajos correctamente luego no haga trampa no se meta por entre los palos ese tipo de cosas pues si seguimos para allá está la carretera cerrada podemos doblar por aquí por esta zona una zona industrial y entonces seguir ese camino que nos va a llevar entonces hasta la parte de arriba de la represa no hay no hay estación de combustible hay que hacer los contratos para activarla pero el mapa de verdad que está bastante bonito por ahí se regresa a la zona donde salimos del taller pero una ruta más lejos más lejana si seguimos para acá la de la izquierda salimos entonces para la zona de la represa miren aquí hay que arreglar el puente son contratos y diferentes cosas que hay que ir haciendo para conseguir esto tiene cruces de río tiene subidas carreteras estrechas en la montaña por ejemplo el almacén si queremos hacer algo esto es esta zona de acá a ver si ve tiene mejoras también tiene mejora está en esta zona por aquí hay un almacén y la única forma de llegar allá es tomando toda esta ruta dar la vuelta a pasar por lo que es la represa buscarlo para regresar si con sus caminos los caminos se pueden transitar pues son caminos bastante buenos pero hay que entretenerse y hacer las rutas gente estamos ahí a la espera de que llegue la trilogía de gta y estamos pendientes a que llegue el farming que eso ya está hay que decirlo bajito llega el farming que ya eso está comprado para que no calentarnos estamos esperando eso este pero yo creo que en puerto rico se va a poder jugar el domingo a las 8 de la noche el farming 22 así que poco a poco les quería traer esto estamos a la espera de la fase 6 estamos dándole al fuerza que está entretenidísimo me gusta mucho y recuerda que este es el canal de friend de tati 87 y recuerda que te quiero de verdad que les recomiendo este mapa vamos a seguir para allá después si acaso hacemos otro videito y lo seguimos explorando